Llegando como un bumbum Ella te enreda, te enreda Y vieja con una cosita rica que te hace sonreir No te puedes resistir, ella es así Llegando demasiado, demasiado Y ahora me palpita el corazón por esa bailarina Eh, yo me enamoré de esa bailarina Que me está, que te da Eh, yo me enganché cuando la tomé Ella me guisa la piel Ella confiante mis días que en una fusión de papel Ella me siento, ella me muere